Música Sí, después de esta interesantísima mesa redonda sobre Smart Cities, vamos a continuar con las dos últimas presentaciones. En primer lugar, contamos con Santiago Martínez, es licenciado en informática, es jefe de área de arquitectura y sistemas en ETRA I+.D. Y nos va a hablar sobre dos temas, bueno, sobre un tema, pero que desde dos puntos de vista, que son punteros, son tendencia, como son el uso de drones y la inteligencia artificial. Santiago, por favor. Muy bien. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Hola. Bueno, muchas gracias primero por la organización, por invitarnos a este evento y por darnos la oportunidad de mostrar el trabajo que hacemos en ETRA, que al fin y al cabo ETRA es una empresa en origen valenciana. Ahora es un grupo ya grande, pero vamos, en origen de los años, sobre los años 80, se fundó aquí en Valencia. y la sede tecnológica de ETRA reside todavía en Valencia, aunque la sede directiva está en otros sitios, pero vamos, seguimos siendo los de siempre. primero que nada, voy a crear una pincelada sobre lo que es el grupo ETRA. ETRA es una multinacional, actualmente es una multinacional, como decía antes, que ha crecido bastante desde los años 80. es una multinacional industrial de servicios tecnológicos con una trayectoria de 40 años, como os decía, y tiene actualmente unos 1.800 empleados. su centro de IMASD está en Valencia y se sitúa en el top 1% de las empresas más innovadoras de Europa. en el 1% de las empresas más innovadoras de Europa por la cantidad de proyectos europeos que llevamos a cabo. El propósito del grupo ETRA es, históricamente, dar a la sociedad las tecnologías más avanzadas en cuanto a la digitalización y descarbonización, particularmente en movilidad, energía y seguridad. Históricamente, desde los inicios, como os decía antes, ETRA se ha dedicado a la movilidad, sobre todo a la movilidad de las ciudades en el aspecto de control de tráfico. De hecho, el control de tráfico de Valencia lo lleva ETRA. Y todos aquellos aspectos relacionados con ciudad, como puede ser el smart lighting, o sea, todo el tema de alumbrado, el tema de parques inteligentes, etcétera. Y últimamente, en los últimos años, estamos dedicando mucho esfuerzo y muchos proyectos a temas energéticos, al tema de energías renovables y también al aspecto de la seguridad, que ahora veremos que entronca un poco con el tema que hoy vengo a exponer aquí, que es el tema de los drones y la inteligencia artificial, que es un tema que nos planteamos y nos decimos, ¿de qué hablamos? Pues vamos a hablar de lo más disruptivo que hay ahora, que es el tema de los drones y el tema de la inteligencia artificial tan boga que lleva estos últimos meses en la boca de todo el mundo. El valor de la empresa o del grupo es cubrir toda la cadena de valor. De hecho, lo que es la empresa ETRA I+.D, que reside en Valencia, es tanto la parte tecnológica desde el punto de vista de desarrollo como de producción y fábrica. O sea, podemos diseñar, fabricar, implantar y controlar dispositivos de hardware. De hecho, por ejemplo, sin más lo que comentaba antes del control de tráfico, los semáforos o los reguladores, que son los armarios de hardware electrónica que siguen en la calle y el software que controla y que regula todo el tráfico, toda esa cadena de valor, en este caso, ETRA lo proporciona. Por la facilidad o la ventaja que tenemos de tener fábrica en la propia empresa. Bueno, el tema que nos ocupa. Por centrar un poco lo que podemos aquí hablar de lo que hace o los productos que tiene, lo centramos en lo que sería el aspecto que os decía antes de los drones. Y vemos el drone como un vector de información que captura datos masivamente. O sea, conforme va volando, va capturando datos. Y que hace imposible o muy complicado tratar esos datos en offline. O en offline o preprocesar esos datos después. Por la cantidad de datos que está recogiendo en tiempo real. Entonces, para ello se requiere cierta inteligencia artificial, como queráis llamarle, que procesa esos datos y nos dé unos resultados, dijéramos, de resumen o para validar después por el operador, el usuario, etc. Entonces, en este contexto podemos establecer unos casos de uso que he definido como cuatro. Que serían, los casos de uso serían relativos al uso de drones e inteligencia artificial. Sería por una parte agricultura inteligente, donde puedes hacer análisis de terreno, análisis de la vegetación o hasta dispensar fitosanitarios en aquellos ejemplares de vegetales que necesitan, pues eso, o irrigación o algún tratamiento especial. La detección de plagas en vegetación, etc. Todo esto, como comento, no se puede hacer con una simple cámara que un operador está mirando lo que está haciendo el dron. Porque si el dron tiene que cubrir un área gigantesca, una plantación, por decir algo, alguien tiene que preprocesar eso. Y en este caso es la inteligencia artificial. En el otro caso de uso son inspecciones de infraestructuras. Desde líneas de alta tensión, aerogeneradores, puentes, plantas fotovoltaicas, carreteras. O sea, hay aplicaciones de inteligencia artificial que montas en un coche, te haces 300 kilómetros y la inteligencia artificial está analizando la carretera y está detectando donde hay incidencias o anomalías para después hacer un resumen de si en estos 300 kilómetros está aquí, aquí y aquí. Hay baches o hay problemas de dilatación, etc. O en los propios aerogeneradores, porque tienen problemas con la congelación de las aspas, cómo se degrada, o en los puentes el tema del hormigón, cómo si tiene grietas, etc. Otro caso de uso que se utiliza en los drones de inteligencia artificial es el caso de las emergencias. Tenemos el caso de uso de incendios, rescates y monitorización de la emergencia. Y en cuanto a vigilancia y seguridad, tenemos temas de análisis, de control de accesos, tenemos problemas de detección de acciones, ahora os enseñaré un caso de uso, donde se pueden detectar, incluso eso lo tenemos simplemente a nosotros, que es detectar peleas o detectar huidas. Y eso evidentemente tiene que ser una inteligencia artificial que produzca eso. Volvemos con un poco más de detalle. Aquí lo que te decía de agricultura inteligente, le puede capturar imágenes espectrográficas. El drone puede llevar una cámara espectrográfica de radiometría y podemos detectar por esa radiometría, por esas fotografías, podemos detectar cómo está la vegetación, cómo está el suelo, cómo están las plagas. Y todo esto, como os decía, si lo escalas, tiene que haber alguien por detrás que esté analizando eso. Y tiene que ser una inteligencia artificial que nos muestre en esta zona ocurre esto y alguien puede validar y decir, sí, realmente ocurre esto, pero no tengo que analizarme hectáreas y hectáreas de terreno para ver lo que está pasando. En cuanto a la inspección de infraestructuras que os comentaba antes, el caso de uso, uno que estamos implementando nosotros ahora en un proyecto es el caso de uso de inspección de tiempo real de líneas de alta tensión. En el caso de las torres, hay dos casos de uso, que es por una parte un análisis detenido sobre una torre o un puente, por decirlo de otro caso, pero cuando tenemos kilómetros a analizar, como pueden ser tendidos eléctricos, necesitamos que automatizar esto. Y automatizar esto significa automatizar el plan de vuelo del drone y, por otra parte, analizar en tiempo real o después, lo mismo, procesar kilómetros y kilómetros de imágenes, en este caso de vídeo, para ver dónde se producen las incidencias. Las incidencias que detectan se lo hacen normalmente con cámaras térmicas y se analiza por las diferencias de temperatura o diferencias de gradiente que existen en los cables o en los propios dieléctricos de las torres. Aquí se ha puesto también otro ejemplo, que es la detección de anomalías en los aerogeneradores. En fin, se pueden hacer muchas inspecciones y muchos análisis que se puede hacer con los drones y con la inteligencia artificial. En cuanto a emergencias, los casos típicos son el tema de monitorización para buscar personas. La gran ventaja que tienen los drones es que pueden volar de noche, cosa que durante una emergencia durante la noche se paraliza casi todo y tienes que esperarte a que haya luz solar para que puedan iniciarse o retomárselas el operativo. Pero en el caso de los drones, tenemos la ventaja que vuelan de noche y tenemos también la ventaja que pueden llevar cámaras térmicas y pueden sacarnos los gradientes de temperatura y poder detectar personas en el caso de búsqueda de personas. En la montaña o zonas de difícil acceso, enviar un drone allí a ver lo que está ocurriendo, etc. Y un caso de uso interesante, que esto lo llevamos a cabo en un proyecto, es la detección de rescoldos después de los incendios. Los bomberos necesitan certificar cuándo termina un incendio, necesitan asegurarse de que el incendio ha terminado. Alguien después tiene que firmar como que ese incendio ha sido extinguido. Pues este caso de uso se utiliza para, cuando se extingue el incendio, hacer un vuelo de reconocimiento y buscar los cambios de temperatura que hay en el terreno. Esto quiere decir que ocurre muchas veces que el fuego va por bajo el suelo porque se queman las raíces y el fuego progresa y al cabo de unos días vuelve a poder producirse otro conato de incendio. Y es un caso de uso interesante y relativamente sencillo porque es simplemente con un vuelo a una altura bastante alta. Bueno, bastante alta no, porque los drones solo pueden volar hasta 120 metros de altura. Pero es con una cámara térmica ver esos cambios o esos gradientes de temperatura que nos pueden decir que en esta zona hay un rescoldo y lo pueden ir los bomberos y certificarlo. Y evidentemente, como os decía antes, no se puede hacer visualmente. Tiene que hacer una inteligencia artificial quien procese todas esas imágenes... ¿Perdona? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Puedo hacer una pregunta? No, ya, que ya se lo han interrumpido. Dímelo. ¿Puedo hacer una pregunta a nivel de la regulación? ¿De qué? A nivel de la regulación, en cuanto a los diferentes vuelos que pueden realizar los drones y demás. ¿Está, digamos, lo suficientemente rápida como para poder atender todo este tipo de necesidades que estás comentando? Pues no. Porque según tengo entendido, bueno, tienes que pedir diferentes permisos y demás y los cuales pues tienen un tiempo... Aparte de los permisos, que tienes que hacer en la zona, que puedas volar, que dé permiso, etcétera, lo que os decía antes del vuelo a kilómetros por encima de una línea de alta tensión, eso tiene que ser un permiso especial porque no puedes volar fuera de tu línea de visión. O sea, tu dron no puede volar fuera de tu área de control. Pero en este caso, es decir, de las líneas de alta tensión, hay un permiso especial, no sé qué requisitos tienes que tener, pero que te permiten volar fuera de la área de visión. Es un tema de la normativa que está creándose. Y está, de hecho, el USPACE, famoso, en el que va a ser como si dijéramos los aviones, pero con los drones, está todavía gestándose en la Comunidad Europea. O sea, la tecnología va más adelantada que la legislación en este caso. Vale, y el otro caso que os decía de casos de uso, la vigilancia y la seguridad, pues el tema, el caso típico de control de accesos, el de contaje de personas, pues lo mismo también. O sea, entre grandes eventos, pues el tema del conteo de cuánta masa, de cuánta gente asiste a un evento. O lo que os decía antes de detección de acciones. Detección de acciones es un tema interesante que nosotros lo hemos implementado y nos ha costado un poco, porque la inteligencia artificial en este caso no se entrena con imágenes, sino se entrena con microclips de vídeo. Y es capaz de detectar ante una secuencia de vídeo que hay violencia. O que hay alguien corriendo, no es que haciendo footing. Está corriendo como una huida. Y otro caso interesante en vigilancia y seguridad es el tema de la reidentificación. Existen dos casos de reidentificación normalmente que se utilizan, que es la reidentificación de personas y la reidentificación de vehículos. Esto significa que ya no es tanto un aspecto de drones, sino más un aspecto de cámaras, en donde tú detectas un coche o una persona en una cámara y quieres buscarla en el resto de cámaras. Entonces, la inteligencia artificial tiene que estar analizando todos los streams para esa persona o ese coche que has marcado ver dónde aparecen las otras cámaras. Vale, he visto estos cuatro casos de uso. Os presento rápidamente las nuestras plataformas que en Cojo encajan con estos cuatro casos de uso. Tenemos tres plataformas, Hoplón, Argos y Twiner. Son plataformas que están en la nube. Son multi-technology, o sea, que puede funcionar como software as a service. En el caso de Hoplón es una plataforma orientada a seguridad, donde gestiona múltiples IoTs de sensores, que puede ser cualquier sensor. Está sobre una cartografía en tres dimensiones. Podéis ver aquí ejemplos que dice el aeropuerto de Valencia, a Kublas, la evolución de las ciencias. O sea, que están en tres dimensiones, donde puede ser el seguimiento de tus efectivos, tanto de la policía como vehículos, etc. Y los drones también se permiten monitorizar capturando la telemetría del drone en tiempo real lo que está haciendo el drone. En el caso... A ver si puedo pinchar aquí. Aquí. Aquí en este caso es un caso de Alcublas, que tenemos unos sensores volando encima del drone y nos estaba dando medidas de temperatura, humedad, etc. del ambiente. Todo eso se puede ver desde una sala remota y se puede monitorizar lo que está haciendo el operativo en este caso. Y ya os digo, es una plataforma orientada a esto. Tiene también lo que os decía antes de la... A ver, estoy apuntando aquí. Tengo que apuntar aquí. En el caso de las cámaras, la detección de violencia, gestión de imágenes térmicas, etc. Esta es otra plataforma. Esta es muy más orientada a drones, principalmente orientada a drones, que es para inspección, inspección de infraestructuras. Aquí hemos implementado, tenemos varias inspecciones a desarrollar. Hemos desarrollado la inspección fotovoltaica, donde mediante vuelo de drone y una inteligencia artificial nos permite detectar las anomalías que existen en los paneles fotovoltaicos. Aquí el principal reto que hay aquí es que necesitamos una precisión centimétrica. Y ya no nos vale que el drone vuele con RTK, con un posicionamiento diferencial, etc., porque la cámara que lleva el drone no tiene tanta precisión de capturar el GPS en función o en contra de la velocidad que lleva el drone. Si el drone va volando a 4 metros por segundo, la cámara no está pillando en cada instante el aposito GPS, sino que tiene un pequeño delay. Y al final, mediante ajustes que hemos tenido que hacer, incluso la deformación de la lente de la cámara, etc., calibrando la cámara, conseguimos geolocalizar las anomalías que ahí pueden existir en una foto térmica como esta. Porque, claro, la foto térmica, la inteligencia artificial, nos dice que en esa foto hay una zona que tiene una anomalía, que tiene un cortocircuito, que tiene un problema de suciedad, un problema de vegetación, etc. Pero el reto estaba en saber eso que nos está marcando la inteligencia artificial, cuál es, en toda la planta, cuál es el módulo. Pues hemos tenido que hacer unos algoritmos de levantamiento de planta que, mediante inteligencia artificial, en este caso, podemos levantar, en este caso que hemos hecho la prueba, 12.000 o 13.000, 13.000 paneles en tres minutos. Entonces, eso es lo que nos da una posición centimétrica del panel fotovoltaico y, por otra parte, cuando detecta la anomalía, es capaz de decirle al señor de la planta, decirle en el panel, en el array tal, en el panel cual, tienes una anomalía. Y, por último, otra plataforma que tenemos, que es una plataforma, llamamos Twina, que es algo así como gemelizador o algo así, le llamamos el digitaliza tu mundo. Es una plataforma orientada a IoT para, también por dron, poder capturar imágenes, capturar sensórica vía dron. Aquí tenemos unas imágenes capturadas con dron, con una cámara espectrográfica y aquí tenemos la planta que veíais antes. Esto sería lo que vería el propietario de la planta y el otro entorno sería lo que utilizaría, la plataforma que utilizaría el termógrafo, el que va a volar allí la planta y hace el trabajo de detección. Y, en este caso, le llegaría al propietario de la planta que ya puede tener información de sus paneles mezclado con información de sus IoT, de sus inversores, de sus detectores de tensión, de temperatura, etcétera, y puede cruzar esa información con sus anomalías, etcétera. Es una plataforma, como les decía antes, de IoT y gestión de IoT y imágenes capturadas por dron y también tiene una parte de gemelo digital donde se modeliza la planta o lo que fuera, porque es una plataforma totalmente agnóstica que sirve tanto para poder modelar una planta fotovoltaica como esto, como modelar un cultivo, que es este caso, y tiene una parte de gemelo digital que puede poder modelar y verlo de una forma sinóptica lo que está ocurriendo en este caso en la planta. Porque me falta algún... Esto sería la parte que lo verías en una cartografía, esto sería gemelo digital y estos serían los dashboards, los cuadros de mando relacionados con los IoT. Y, bueno, lo han hecho muy largo, ¿no? Y después, para dar un pina pincelada un poco ya más informática, ya que estamos en la semana informática, pues os he traído aquí un poco una diapositiva donde hablo un poco de lo que utilizamos en ETRA respecto a la parte de inteligencia artificial. Por una parte, en redes neuronales utilizamos lo típico, TensorFlow, Ptorch y algunas herramientas como TensorFlow y tal, que son para gestión de entrenamientos. En visión artificial el famoso OpenCV, Skid Image, que es muy interesante, Spicy. Y en geomática, no es propiamente de inteligencia artificial, pero sí que nos da mucha facilidad a la hora de manejar imágenes y vídeos, etcétera, rasterio y GEDAL. Así que me gustaría detenerme un poco aquí en las técnicas, ¿no? O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, creemos que todas las inteligencias artificiales son iguales y que todos son igual y que es una cosa genérica y un poco nebulosa, pero hay muchas técnicas en función de lo que queremos conseguir con la inteligencia artificial. Desde la detección de objetos, como puede ser YOLO, que es un modelo de open source que utiliza muchísima gente, está súper entrenado y va muy bien, hasta que si queremos hacer segmentación, si queremos hacer segmentación de las placas fotovoltaicas, tenemos que entrenar en una red neuronal que sea capaz de reconocer que eso es una placa fotovoltaica. O clasificar distintas incidencias, en el caso de la fotovoltaica, volviendo a lo del mismo caso, cuando detecto una incidencia, saber qué incidencia es, tengo que clasificar eso, ¿no? Bueno, acciones de, como os decía antes, de la detección de acciones de violencia, etcétera, utilizamos esas técnicas de reidentificación, audio, etcétera, me gustaría detenerme en las últimas, la optimización y reconstrucción. Eso es lo último que estamos trabajando ahora, que es utilizar inteligencia artificial para optimización de problemas. Históricamente se ha utilizado la programación lineal, pero la programación lineal cuando el problema es en el cuadrado, cuando escalas eso, se va. Entonces, hay técnicas de inteligencia artificial como es la experiencia que ha reforzado, que estamos en ello todavía, pero creemos que nos va a dar mejores resultados que lo que sería la programación lineal clásica. Y después, el otro caso que estamos haciendo ahora es la reconstrucción en 3D a partir de fotografías. Esto, no voy a decir antiguamente, sino hace dos años, por decir algo, era a través del LIDAR con un láser, se reconstruía un espacio tridimensional, pero hoy en día con las redes neuronales son capaces de, tomando distintas fotografías, no muchas, son capaces de reconstruir un modelo tridimensional. Como veis, esto acaba de empezar y nos deparará muchas sorpresas en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Ha sido un tema súper interesante y para finalizar con las presentaciones contamos con Álvaro Fraile, es director de servicios de ciberseguridad en Ibermática y ESA y nos va a hablar sobre ciberseguridad en administraciones públicas y entornos industriales. Gracias.